Bueno, en esta oportunidad vengo a entregar siempre a Carlitos y su familia todo este donativo que hay una persona altruista que siempre, casi cada mes nos está ayudando y la ayuda consiste en varias cosas básicas, yo solamente llego a recogerlas al supermercado y a recogerlas y entregarlas acá, como pueden observar hay varias cosas que se entregan que son muy básicas, que son soquitas magis, avena quaker, prácticamente espagueti, tenemos espagueti, tenemos huevos tenemos hincafarina también, tenemos más bolsas de hincafarina, tenemos lo que son las colchitas para hacerlas las salsitas naturas también aquí tenemos, todo esto se entrega acá aquí tenemos lo que es también aceite, tenemos también azúcar tenemos lo que son frijoles, tenemos leche, tenemos aquí hay varias, como se llama lo que son sardinas, sal así que de esta manera yo quiero documentar esta entrega que hace esta persona que mes a mes nos está ayudando y le damos las gracias a ella y a su hijo, a su hija, perdón ya saben quienes son, por cuestiones de seguridad no mencionamos el nombre pero si hacemos constar que la entrega de este donativo se hizo a beneficio para Carlitos y su familia así que muchas gracias, Rafael como siempre no se si quiere dar tu agradecimiento como se llama, queríamos agradecer a esa persona que los manda cada mes y agradecerle de corazón con mis hermanos y mi familia, mi madrecita y mi abuela muchas gracias gracias gracias